Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto, por supuesto, a la gente que nos sintoniza, y por supuesto, también con el clima extendido para nuestro territorio estatal, y es que tenemos cambios importantes a partir de la madrugada de nuestro jueves, por lo pronto el día de hoy, ya con un cielo mayormente despejado para gran parte del norte de nuestro territorio estatal, a excepción de Madera y Namiquipa, con abundante presencia de nubosidad el día de hoy, sin pronóstico de lluvia, por lo pronto, Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Buenaventura, Ciudad Juárez, Yohinaga, con cielo total y completamente temperaturas máximas que van desde los veintiocho hasta los veinticuatro y los veintitrés grados centígrados, la más baja para el norte de nuestro territorio estatal, la está registrando Madera, en cuanto a la máxima con veinte grados centígrados, y las mínimas que prevalecen de los cinco a los seis, y los tres grados Celsius en el centro de nuestro territorio estatal, también ya con un cielo mayormente despejado, solamente Cuauhtémoc, Delicia, Sausillo y Guerrero, con ligera presencia de nubosidad, sin embargo, un cielo mayormente despejado, por lo pronto, la capital del territorio estatal, ya con cielo mayormente despejado, Aldama y Mioc, y también el día de hoy, ya sin presencia de nubosidad, temperaturas máximas que oscilan de los veinticuatro a los veinticinco, y alcanzando hasta los veintisiete y los veintinueve grados centígrados como temperaturas máximas en el centro de nuestro estado, y las mínimas que van desde los cuatro a los ocho grados centígrados. En el extremo sur de nuestro territorio estatal, está predominando la presencia de nubosidad para todos los municipios del extremo sur, afortunadamente hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, pero para nuestro jueves empieza a generar la probabilidad de precipitación, no solamente para el sur de nuestro estado, sino para gran parte de nuestro territorio estatal, temperaturas máximas que van desde los veintisiete hasta los veinte y los veintinueve grados centígrados, y las mínimas que prevalecen por debajo de los diez grados celsius, alcanzando de los tres a los cuatro y los nueve grados centígrados. Esta mañana para Ciudad Cuárez, alcanzando una temperatura de cinco grados centígrados, sensación térmica ligeramente baja en cuatro grados celsius, tenemos un cielo mayormente despejado para el día de hoy, nada comparado con lo que registramos lunes y martes, con abundante presencia y nubosidad para las tres de la tarde, alcanzando veinticuatro grados centígrados, y para las nueve de la noche, a pesar de que empieza a bajar la temperatura, continuamos con temperatura bastante agradable, diecisiete grados centígrados, los siguientes tres días para nuestra frontera. El día de mañana es donde le comentaba que empiezan los cambios importantes para gran parte de nuestro territorio estatal, esto a consecuencia del próximo frente frío del temporal y de la corriente en chorro subtropical, que está arrastrando muchísimo humedad y nubosidad por el litoral del Pacífico, generando pronóstico de lluvia bastante baja la probabilidad, pero definitivamente latente a poder incrementar por los cambios que se vienen para el día de mañana, alcanzando un treinta por ciento de pronóstico de lluvia, ya para nuestro viernes y nuestro sábado con cielo mayormente despejado, temperaturas máximas que oscilan de los veintiséis a los veintisiete y los veinticuatro grados centígrados, vamos a aprovechar y disfrutar de este repunte en las temperaturas que tenemos a consecuencia de un sistema anticiclónico ubicado en el centro de nuestro territorio nacional, las temperaturas mínimas que también están sufriendo un repunte alcanzando de los siete a los diez y los ocho grados centígrados, vamos a extremar precauciones también y estar pendientes de las rachas de viento porque todo parece indicar para nuestro jueves y nuestro viernes tendremos un incremento en los vientos alcanzando rachas máximas ocasionales que irían de los treinta y cinco a los cincuenta kilómetros por hora, si bien no serán tan intensas como las que habíamos estado registrando durante semanas anteriores, si vamos a tener este incremento en los vientos. Esta mañana para la capital del territorio estatal diez grados centígrados es la temperatura actual, sensación térmica ligeramente baja en nueve grados celsius, definitivamente una mañana mucho más agradable para la capital del estado, cielo mayormente despejado para gran parte del día de hoy será a partir de las tres de la tarde que empiece a llegar presencia de nubosidad sin generar pronóstico de lluvia, para las tres de la tarde alcanzando veinticinco grados centígrados, bastante cálida la temperatura diurna el día de hoy para Chihuahua, por lo pronto para las nueve de la noche, el termómetro marcando diecisiete grados celsius, los siguientes tres días para la capital del estado continuaremos con abundante presencia de nubosidad para jueves y para viernes, temperaturas máximas que alcanzarán de los veintiocho a los veintinueve grados centígrados y ya un sábado mucho más agradable, con cielo total y completamente despejado, vientos también ya prácticamente en calma y la temperatura máxima que alcanzará hasta treinta grados centígrados, las mínimas que irán de los diez a los trece y los siete grados celsius para nuestro fin de semana, bien este ligero descenso en la temperatura mínima, a consecuencia justamente de el próximo frente frío del temporal, las rachas de viento también van a incrementar para la capital del estado, para nuestro viernes principalmente, alcanzando rachas máximas ocasionales que irían de los treinta y cinco a los sesenta kilómetros por hora. Esta mañana para Nuevo Casas Grandes, siete grados centígrados es la temperatura actual, cielo mayormente despejado para esta mañana, será durante la tarde noche que empezamos a registrar ligera presencia de nubosidad hasta el momento sin probabilidad de precipitación. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Aarón, Alba, los saludo con muchísimo gusto. En esta mañana, un tanto fresca para nuestra frontera, pero afortunadamente la buena noticia es que empiezan a repuntar las temperaturas, hemos tenido máximas bastante agradables esta semana para nuestra frontera y para gran parte de nuestro territorio estatal, también la buena noticia es que esta semana han cedido por mucho las rachas de viento para nuestra frontera, por lo pronto, vámonos rápidamente a conocer las condiciones para gran parte del territorio estatal y por supuesto entre ellos nuestro municipio, alcanzando temperaturas máximas que van desde los 27 hasta los 29 grados centígrados y las mínimas que sí permanecen por debajo de los 10 grados celsius y esto va a continuar todavía durante alrededor de tres a cuatro semanas con temperaturas mínimas bajas, pero definitivamente estas temperaturas máximas empiezan a regalarnos temperaturas diurnas bastante agradables con sensaciones térmicas también bastante cálidas, lo que sí es que tenemos abundante presencia de nubosidad para gran parte de nuestro territorio estatal, esto a consecuencia de la corriente en chorro subtropical que está arrastrando toda esta humedad y también nubosidad para las próximas horas hacia el interior de nuestro país, afectando principalmente a nuestro territorio estatal, a Sonora, Durango y a Baja California. Por lo pronto, en el centro de nuestro estado también con cielo parcialmente nublado hasta el momento sin pronóstico de lluvia, al dama de los pocos municipios con un cielo mayormente despejado, temperaturas máximas que oscilan de los 24 a los 23 y los 25 grados centígrados, tenemos algunos municipios como lo es Ausillo, con una máxima ya de 29 grados celsius, bastante cálida la temperatura máxima y las mínimas que van desde los 4 a los 6 y los 7 grados centígrados. Para el norte de nuestro territorio estatal, Ciudad Juárez, el día de hoy alcanzando una máxima, ve usted nada más, de hasta 25 grados centígrados, bastante cálido nuestro día, si usted va a salir en estos momentos de casita, una chamarra ligera va a ser más que suficiente para mitigar las bajas temperaturas de esta mañana, porque a partir de las 11 de la mañana, 12 del mediodía aproximadamente, va a ser necesario que se quite esa chamarra, porque definitivamente el día de hoy tenemos temperatura máxima bastante agradable y con un cielo ya mayormente despejado, temperaturas máximas que van desde los 20 a los 24, Ojinaga, marcando la diferencia, alcanzando hasta los 28 grados centígrados y las mínimas que van desde los 5 a los 7 grados celsius, tenemos ligera presencia de nubosidad, sobre todo para madera, Namikipa y Ojinaga, sin pronóstico de lluvia, pero mucho ojo, mucha precaución, porque todo parece indicar el día de mañana para Ciudad Juárez, estaría llegando de nueva cuenta, abundante presencia de nubosidad, lo cual nos va a estar anunciando el ingreso del próximo frente frío, el número 33 del temporal, interactuando con una vaguada polar, vamos a tener muy baja probabilidad de lluvia, alcanzando de un 30 a un 40 por ciento, que está latente a poder incrementar definitivamente, sobre todo si continuamos con la corriente en chorro subtropical, con características de estacionario en la mesa de norte, estas interacciones podrían generar estos cambios importantes, por lo pronto, el paso Texas, los próximos tres días para nuestro jueves, abundante presencia y nubosidad, también con una baja probabilidad de lluvia, pero definitivamente también latente a poder incrementar, ya para viernes y sábado, cielo mayormente despejado, temperaturas máximas, sumamente agradables, que van desde los 79 a los 81 y 75 grados Fahrenheit, y las mínimas que también incrementarán, de los 46 a los 52 y los 48 grados Fahrenheit, así es que vamos a tener un fin de semana sumamente agradable, lo que sí es que para el viernes, para el paso Texas, regresan las rachas de viento bastante intensas, alcanzando desde las 15 hasta las 35 millas por hora, y ya habrán cedido para nuestro sábado, ya prácticamente fin de semana, esta mañana para el paso Texas, 46 grados Fahrenheit, es la temperatura actual, sensación térmica ligeramente baja en 45 grados Fahrenheit, tenemos abundante presencia y nubosidad esta mañana, será dentro de una hora aproximadamente que se empiece a despejar el cielo para el paso Texas, y para las 3 de la tarde estaremos alcanzando temperatura de 75 grados Fahrenheit, para las 9 de la noche empieza a ceder el termómetro marcando 63 grados Fahrenheit, viento el día de hoy prácticamente en calma, y también a partir de la madrugada de nuestro jueves, pero sobre todo para nuestro viernes, es que viene este incremento en las rachas de viento para el paso Texas, por lo pronto nuestra frontera, como lo comentábamos, el día de mañana empieza a incrementar el pronóstico de lluvia, alcanzando de un 30 a un 40% la probabilidad, y las temperaturas máximas sumamente agradables ya prácticamente para nuestro fin de semana, que irán desde los 26 a los 27 y los 24 grados centígrados, y las mínimas que también están incrementando poco a poco, irán de los 7 a los 10 y los 8 grados Celsius, ya para nuestro fin de semana, cielo mayormente despejado, para nuestro viernes continuaremos con este pronóstico de rachas de viento que podrían llegar a incrementar, alcanzando desde los 30 hasta los 60 kilómetros por hora, así es que ya lo sabe muy pendiente de los cambios, sobre todo las alertas que está emitiendo protección civil las próximas horas por las rachas de viento que se aproximan a nuestro territorio estatal. Esto es todo por mi parte en el estado del tiempo y antes de continuar con más información, yo te quiero preguntar. Oye,